Son las 9 y 43, entramos en el último bloque de este tramo de desayunos informales, vamos con la próxima charla. Ahí está, les contamos que la organización Aletea, que nuclea a familiares y personas dentro del espectro autista, va a comenzar este sábado un ciclo de charlas dirigidas a padres cuyos hijos tengan un diagnóstico reciente o estén justamente en el proceso de recibirlo. Bueno, la idea de la Fundación es ofrecer un espacio terapéutico para brindar herramientas y también apoyo emocional en este momento. Para hablar sobre este tema ya recibimos en nuestra mesa a Matías Rodríguez, presidente de Aletea, bienvenido, y a Claudia Cravea, directora ejecutiva de Aletea. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Muy buenos días. Para empezar, estaría bueno, te pregunto a vos, Claudia, ¿cómo es el trabajo que hace la organización Aletea? ¿Qué es concretamente lo que hacen con las familias y con las personas que están dentro del espectro? Bien, bueno, nosotros en realidad trabajamos en tres líneas de acción, una que tiene que ver con las familias, otra que tiene que ver con capacitaciones, tanto a docentes como a acompañantes terapéuticos, y otra que tiene que ver con el deporte y la recreación, o sea, lo que es relativo al desarrollo recreativo de los niños y de adolescentes autistas. Un poco esas son las tres líneas de acción, y desde hace tiempo venimos apoyando mucho a las familias, tenemos varios grupos nucleados en grupos de WhatsApp para grupos de apoyo, y bueno, ahora surgió un poco esta opción de, creíamos que era súper necesario poder tener un espacio que acompañara, digamos, los primeros pasos de la familia cuando recibe el diagnóstico. Son momentos de mucha soledad en general, ¿no? La familia que recibe el diagnóstico no sabe para dónde ir a saber concretamente qué es lo que está pasando. Exacto. En realidad es un momento bastante, digamos, desconcertante, porque la familia no entiende mucho en realidad qué es lo que está sucediendo con su hijo, y claro, y cuesta mucho poder, desde la parte del servicio de salud, guiar a la familia en ese aspecto, porque bueno, la familia lo primero que piensa es cómo puede ayudar a su hijo, ¿no? Y a su vez se le suma, bueno, un poco la negación, entender por qué, ¿no? Transitar este proceso de aceptación, y eso justamente es lo que queremos trabajar en este taller, en estos encuentros. Ahí está, me imagino también que la información, porque el espectro es amplísimo, entonces, dentro del espectro autista hay un montón de condiciones diferentes que cada niño diagnosticado, después cada adolescente y cada adulto podrá tener, y de acuerdo a eso son los tratamientos que... Exacto, sí, en realidad, claro, el espectro es muy amplio, y bueno, creo que recibir un diagnóstico de cualquier tipo, ya sea de discapacidad o de otra condición, creo que es bastante, digamos, impactante para la familia, ¿no? Cualquiera sea de ellos. Pero a su vez, el espectro es tan amplio, y vemos como tanta diversidad dentro de este colectivo, que también la familia queda un poco desconcertada en decir, bueno, va a hablar, no va a hablar, cómo le puedo ayudar, nos encontramos también con muchos problemas en las escuelas, cómo la escuela nos recibe, cómo llega, porque también tiene que ver cómo nos llega a nosotros el diagnóstico, o sea, no solamente recibir el diagnóstico, sino cómo llega ese diagnóstico. Hay familias que reciben el diagnóstico de una muy buena manera, son muy activas, enseguida se accionan, enseguida quieren y desean, ¿no?, abordar los tratamientos, en fin, pero hay otras familias que un poco se niegan, lo reciben de una mala manera desde el centro educativo o desde el centro de salud también, o sea, hay como muchísima dificultad en poder transmitir eso en una forma asertiva, ¿no? Solemos ver con más frecuencia casos de niños autistas, sobre todo en medios de comunicación y tal, así que me gustaría aprovechar esta oportunidad para conversar contigo de cuál es la realidad de un adulto autista que ya ha transitado la vida y los distintos desafíos que presenta la adultez, para que nos cuentes tu experiencia en este sentido. Bueno, antes que nada quiero agradecerte y agradecerles a todos la invitación, Claudia, por también acompañarme. Mirá, lo que yo te puedo contar, que yo fui diagnosticado en el año 2019, hace cinco años. Bueno, durante toda mi vida, a ver, la condición autista marcó un poco lo que era, cómo me sentía, cómo me desenvolvía con los demás. Ahora yo no era consciente que era condición con síndrome de Asperger. Yo entro del trastorno del espectro autista, tengo síndrome de Asperger. Y bueno, ¿qué te puedo decir? A ver, hay ciertas dificultades, capaz para lograr algunas cosas. A mí me costó mucho, por ejemplo, a lo largo de mi infancia, adolescencia y adultez, poder tener la posibilidad de desenvolverme para hacer cualquier cosa de la vida, de buscar trabajo, de ir a hacer un trámite. Hoy lo puedo hacer perfectamente, tengo 31 años, voy a cumplir 32, pero es cierto que durante mucho tiempo estuve expuesto a la ayuda familiar, porque tenía dificultades. Creo que eso es algo que yo he ido superando. Ahora yo creo que, a ver, por ejemplo, otras cosas que quizás no sean tan fáciles de superar. Cualquier persona, sea neurotípica o esté dentro de la condición autista, puede tener grados y cuadros de estrés. Ahora, a veces yo creo que las personas autistas, por distintas características, son más propensas no solo a tener grados de estrés, sino también a dificultades para superarlo. Pero eso también, igual es una opinión personal mía. Mira, ¿cuánto cambió tu vida a partir de que llegó el diagnóstico? Y mira, a partir de que llegó el diagnóstico, yo pude acceder a un trabajo en Banco Itaú. Empecé a participar primero de un consejo de capacidad en Intendencia de Montevideo, ahora de un consejo asesor de derechos humanos a nivel nacional. Accedí a un curso en INEFOB. Y bueno, pero no solo eso, cambió mi vida en el sentido que yo pude entender un poco más por qué me pasaban las cosas. Y también me dio la oportunidad de poder tener activismo con eso a través de Aletea. Bueno, yo en este momento soy el presidente de Aletea, ocupo la directiva con Claudia. Y bueno, yo creo que me permitió, por ejemplo, sentirme mejor, sentirme más apoyado. Y no sé qué más decirte. ¿Te pasaba antes de recibir el diagnóstico, justamente eso de no saber por qué te pasaban algunas cosas de esas que te estaban pasando y que te generaban las dificultades que vos contabas recién para distintas cuestiones de la vida? Y bueno, a ver... Y puede ser un poquito, sí. Puede ser que el diagnóstico sirvió para comprender un poco más hasta cosas que me habían pasado en la vida, distintas cosas, y poder pararme de otro lugar. Sentís que tu rol en este momento, me imagino, puede ayudar a un montón de gente que atraviesa momentos que, como vos decís, no entiende lo que le pasa y te está escuchando y te está mirando y seguramente le estás dando tremenda mano. Por supuesto. A mí me gustaría citar algunas de las características que tienen las personas con síndrome de Asperger para que capaz que alguna persona que esté mirando pueda sentirse identificada. Igual no es tan así, tan absoluto, porque todos podemos tener ciertas características. Pero bueno, algunas características son gustos y placeres restringidos. Por ejemplo, hay ninitos que solo tienen un... Jugar, no sé, a las cartas, por ejemplo. Jugar el ajedrez, capaz que uno solo. O no necesariamente uno solo, pero poquitos. Dificulta con la interacción social. A veces las personas con condición autista no es que tengan dificultades en la comunicación en el sentido de no poder hablar. Se pueden expresar perfecto, a veces bien, no siempre, no necesariamente, pero a veces bien. Pueden exponer muy bien, capaz frente a un micrófono. Ahora para la interacción social pueden ser medio retraídos. Capaz que una de las defensas que tiene el espectro autista es estar metido para adentro. Eso lo que hace poder defender en el sentido de no percibir tantos estímulos. Pero bueno, le da otras dificultades, como dificultades para captar algunas cosas, algunos matices, algunas sutilezas, algunas diferencias. Y le dan una interpretación distinta, porque es una forma distinta de captar la información, de registrar la información y, por lo tanto, interpretarla. No sé si le estoy errando, ¿me podés corregir, Claudia? Un genio, está perfecto lo que comenta Matías. Justamente, a veces creemos que, esto que decimos, que las personas autistas están en su mundo, y en realidad no es así, sino que tiene que ver con esto de poder resguardarse de tanto estímulo sensorial que vivimos cotidianamente. Y, bueno, son mecanismos de defensa, ¿no? Un poco lo importante acá es poder valorar a la persona tal cual es y centrarnos en eso, ¿no? En las fortalezas que tienen para ellos mismos poder salir adelante. Eso es como un pilar importantísimo. Muchas veces hablamos acá sobre las dificultades que tienen las familias de acceder a los distintos tratamientos o terapias que necesitan muchas personas, en especial los niños, porque, como decíamos al principio, cuando aparece el diagnóstico, también aparecen las necesidades de distintas terapias. ¿Ahí ustedes qué rol juegan, Aletea? ¿Cómo ayudan en ese sentido? Bien, en realidad, bueno, bien como decía Matías, ¿no? En realidad llega a nosotros muchos, hay mucha diversidad en las edades, ¿sí? Así Matías comentaba de que él había sido diagnosticado hace un tiempo, corto, ¿no? No fue de niño diagnosticado. Entonces, tenemos como grupos de familias que recién están transitando el diagnóstico con niños de dos o tres años y también tenemos jóvenes de 19 años, mamás que se acercan, que su hijo ha sido diagnosticado a los 19 años, ¿no? Entonces, como que el espectro es bastante importante, pero el apoyo básicamente es justamente desde lo emocional y de poder darle como herramientas constantes, porque son en realidad bastante constantes las herramientas que se necesitan para cosas puntuales, ¿no? O sea, ir a la práctica. O sea, en realidad los grupos básicamente de familias son grupos de autoayuda, donde en realidad nos ayudamos entre todos. O sea, porque no es que nosotros seamos los que tenemos la última palabra, porque esto es algo también que se construye muy día a día y es como muy artesanal y que también depende mucho de la persona, ¿no? De lo que necesita la persona. Matías, vos recién hablaste, dijiste algo muy lindo, y es que en tu vida adulta pudiste irte superando a medida que aparecían desafíos. ¿Vos en qué te apoyaste para lograr esa superación? Bueno, me apoyé en mi familia. Mi familia de chiquito me ha acompañado para solucionar distintas situaciones. En su momento yo de chico tenía bastante dificultad. Y bueno, por suerte he ido pudiendo superar y ahora soy autosuficiente, vivo solo. Si bien, sí, bueno, la ayuda familiar siempre está y siempre nos acompaña toda la vida, tengamos dificultades o no tengamos dificultades. Ahora sí, ahora vivo solo, tengo un trabajo que me permite, bueno, depender de mí mismo. Claro. Y bueno, ha sido un gran avance, no sé, pero me costó bastante. De hecho, yo ahora tengo 31 años, me voy a cumplir 32. Yo conseguí trabajo recién hace 3 años. Entonces, sí, me costó bastante, la verdad. Pero el diagnóstico fue un impulso muy grande. Ah, por supuesto. El diagnóstico me ayudó a acceder como persona con discapacidad a ese diagnóstico. Bueno, porque, a ver, no es una discapacidad física, pero el síndrome de Asperger y la condición autista puede estar discutido si es una discapacidad o no. Pero bueno, está considerado dentro del marco de una discapacidad. De lo que clínicamente se considera también una discapacidad. Igual hay dos visiones. Una es la visión que lo identifica como un trastorno y otra como una condición. Trastorno vendría a ser medio de una enfermedad, capaz. Condición simplemente características de ser y forma de ser y características de las personas, como puede ser una, tener gustos y placeres restringidos. Parece ser la definición más correcta, ¿no? Sí. La de condición. Sí, sí, correcto, correcto. Yo me gusta más hablar de condición. Y si llega a ser una enfermedad o no, depende del grado de autismo. Hay el grado de autismo de personas que, por ejemplo, tienen la característica de quemar cosas. Y a veces intentan quemar a los animales. Eso puede ser al grado de una patología. A otros grados, no necesariamente. Simplemente son formas de ser, formas que tenemos de ver la vida. Que pueden ser distintas y personas neurotípicas pueden tener algunas características de síndrome de Asperger. Por ejemplo, el fenotipo ampliado es una, capaz que el grado menor, no sé si llega a ser síndrome de Asperger o condición autista, pero está entre neurotípico y condición autista. Y la forma que lo llaman clínicamente es fenotipo ampliado. Bien, tenemos que cerrar, pero antes de cerrar, me gustaría que nos contaran cómo es la actividad que decíamos al principio, a quién está dirigida, en fin. Cómo puede hacer la gente que quiera participar para poder hacerlo. Bien, es un ciclo de cuatro encuentros. Los sábados de mañana, de 9 y 30 a 11, va a estar a cargo de una psicóloga, que además es mamá también de un niño autista, y es la que nos acompaña en los grupos de apoyos de padres. Entonces, la actividad está centrada básicamente en trabajar todos los aspectos emocionales de esos primeros pasos cuando recibimos el diagnóstico. Las familias pueden ser familias que hayan recibido el diagnóstico en este último año, y si hay familias que lo recibieron un poquito después, también podemos verlo, porque también tiene que ver con cómo la familia lo está viviendo. Si la familia lo está viviendo desde un lugar muy cerrado y con mucha angustia, estaría bueno que se acerque, que nos contacte, y podemos ayudarlas, además de poder participar en el espacio. ¿Cómo los contactan? Tenemos un celular de Aletea, 099-294-494. Por el celular, por WhatsApp, y si no, en la página web aletea.org. Perfecto. Claudia Matías, muchísimas gracias por haber venido y por el testimonio. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos, por escucharnos y darnos el lugar. Dale, muchas gracias. Gracias. Leo, antes de irnos. Sí, llegaron las ofertas redondas, había confort.